Miren, después de una agria discusión, le presento a Natalia Garduña, que tiene invitados muy especiales. ¿Cómo estás? Bueno, después de esta discusión que me dejó hasta con la boca seca, les voy a presentar a un grupazo que se llaman Río Roma, que al revés es hoy. ¡Bravo! ¡Oigan, qué bonito! ¡Eh, la vibra buena! Oigan, chicos, a ver, platíquenos. Vienen a promocionar su disco, obviamente. Así es. Su primer material, ¿cómo se sienten? Súper contentos, porque, pues bueno, tiene poquito que salir ya el disco, por fin, obviamente, mucho tiempo hemos trabajado en él, años, y el verlo ya materializado, pues es muy padre, la gente lo está aceptando muy bien, se está vendiendo súper bien, somos el disco de la semana de la tienda más importante de discos del país, y pues no sé, tiene un 20% de descuento. ¿Sabes qué? Por cierto, vayan. Para los que no lo tienen es una buena oportunidad para tener. Claro, es el momento. Oigan, pero saben que para la gente que no los conoce en este momento, que está prendiendo su televisión, dice, ¿quiénes son estos chavos? A lo mejor en este momento dice, pues nunca los hemos escuchado, pero en realidad sí, porque aquí este señor es un gran compositor, le ha compuesto temas a Camila, Alejandro Fernández, a ver, platícanos también sobre eso y tus experiencias con estos grandes artistas. Claro, pues bueno, fue un privilegio, ¿no?, que artistas como Alejandra Guzmán, la idea de suerte de Alejandra Guzmán, por ejemplo, es coautoría mía. Ah, y qué famoso, autorista revelasta. Sí, además, ahí son todo, pero además también, por ejemplo, Arrolladora Banda Limón, Capaz de la Sierra, Edith Márquez, o sea, como que de todos los géneros, hemos tenido la suerte de que nos graben, y eso obviamente nos ayudó a que la gente se fijara en nosotros, y pues guardamos las mejores 12 canciones para Al Fin Te Encontré, que es el disco de Río Rom. Oigan, a ver, cántenos, me estaban diciendo que por favor nos canten, porque cantan divinos estos muchachos, ¿nos pueden cantar un ganchito? Claro que sí, un ganchito de una que no es Al Fin Te Encontré, porque... Ah, por fin se pusieron de acuerdo, porque detrás de cámaras estaban peleando, no, pues ya que cantar esto, como van los hermanos, ¿verdad?, que tenían que estar peleando. Nos gustan todas, nos gustan todas las canciones, venga. Porque cuando me pedí al cielo, me mandaron un ángel, me llevó hasta tú Y antes de pensar en alguien, pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño, pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea, nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto, amor Un ganchito Ay, Dios Por eso te amo Te lo juro que me dejaron Oye, ¿cómo se inspiran para hacer estas canciones tan lindas? Han de ser bien mujeriegos, ¿eh? A mí se me hace que tienen que tener unas musas inspiradoras Este... A ver, vamos a cambiar de tema, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué se rompe el momento? Miren, yo no me meto en estos temas Pero lo estaba viendo cuando estaban cantando estos dos Señor en su casa, si todavía no se ha ido, aprende a cantar Porque... Se me cayó la boba, ¿verdad? Estaba yo así... No, pues de broma, los ojos que traían de huevo cocido Ay, ¿cómo que de huevo cocido, Paco? Sí, o sea, de amor, pues Ay, Dios Oye, la verdad es que sí, cantan y me dicen que tienen que inspirar en algo Platíquenme de la inspiración ¿Quién los inspira? Pues la verdad es que sí, o sea, las relaciones, hemos vivido cosas, ¿no? El amor muy intensamente, somos muy apasionados Esta canción salió de una pregunta de una exnovia Que un día me decía... ¿Un exnovia? Bueno, me... Ah, te la voy a perder, mi amiga Y me decía, oye, ¿pero por qué me amas? No es que explícame por qué me amas Y yo, ¿cómo te voy a explicar? Y le hice esta canción, por eso te amo Qué bueno que me preguntó, ¿no? Y todas las canciones de la 1 a la 12 han sido canciones que surgieron en un momento Cuando estábamos tronando No, bueno, no compusimos para el disco Simplemente sacamos las mejores 12 canciones que teníamos ahí en el cajón de los recuerdos ¿Y todas son de tu autoría? De los dos ¿De los dos? Ah, ¿los dos componen y cantan? Es que él es exclusivo de Río Roma Él es exclusivo de Río Roma ¿Dónde quiere componer a los demás? Ah, ¿verdad? ¿Me dijiste? No me piden por favor No, no, es que... No, me insistan, por favor, chicos Oigan, ¿dónde se van a presentar, por favor? Pues parece que por todos lados estamos haciendo mucha promoción Bueno, presentando, al fin te encontré, por fin ya nuestro disco Sabemos que vamos a la ciudad de Guadalajara pronto Vamos a Bajío, Norte Ahora sí que por todos lados muchos eventos de radio vienen Síganos en Twitter y ahí vamos a estar todo Ah, también es importante En arroba Río Roma, arroba Río Roma MX Y ahí estamos todo el tiempo Chicos, pues muchísimas gracias Gracias Un honor tenerlos aquí con nosotros Es un éxito y van a llegar mucho más allá Gracias Les deseamos Muchísimas gracias El disco, cómprenlo, de verdad está buenísimo Esto es mío Mucha suerte ¿Y la tienda era Mix Up? Sí, Mix Up Somos el listo de la semana en Mix Up Un resumen de información Gracias Gracias